Silvio, presentación de una obra de teatro. Sí, en este caso, en realidad, la presenta la Asociación del Hogar de Ancianos, así que arranquen ellas con todo el... cómo es la movida. Bueno, y bueno, empezamos el año con una hermosa obra, Maricas, a total beneficio del Hogar de Ancianos, que el señor Pepe Cibrián quiso donarnos, como así decirlo, a beneficio del Hogar. Las entradas van a estar en ventas a partir de hoy lunes, en el teatro. No son numeradas, así que es por orden de llegada. El valor es de 200 pesos y en la parte de arriba 150. ¿Únicamente en el teatro? Se estuvieron vendiendo hasta ahora amistades, gente que nos llamaba, pero a partir de ahora va a ser solamente en el teatro. Sí, sí. ¿Y en qué horario? Oigan, la feria, si no la feria a la mañana. De 6 de la tarde a 20 horas, de 18 a 20. ¿Cuáles son las expectativas de esta...? Llenar el teatro. Y ya nos tomamos un buen descanso después de la inauguración. A partir de ahora, todos los eventos que hagamos van a ser para continuar la obra. ¿En qué estadio está la obra? ¿La vimos, por supuesto, avanzada? ¿Faltan todas? Está igual, está igual que cuando inauguramos, en verano no se hizo nada y ahora empezaremos otra vez a hacer la segunda parte. Bien. Silvio. Esta obra, en realidad, lo que yo quiero remarcar sobre la obra, que es lo que más me interesa, lo que me gusta a mí, ¿no? Aparte, por supuesto, que me interesa que el hogar pueda culminar la obra y todo lo que están haciendo. La obra de teatro que trae Pepe, en este caso, es una obra icónica. Se hizo en el... No, cualquier obra se representa una parte en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue esa parte donde... La intervención de Pepe. Claro, y aparte que gritó esa marica bien fuerte, ¿no? Que todo lo que se repite muchas veces. Bueno, no es eso solamente. Yo quiero invitar a la gente a ver una obra que tiene que ver con un cambio de idea, con un pensamiento sobre otras cosas, no simplemente sobre la idea de la sexualidad. En sí, es... El marica, digamos, tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que es como para venir, para pensar. Pepe hace cinco personajes en uno. Ya lo vimos cuando hizo El Hombre de la Mancha, que hacía tres personajes. Bueno, no le va a costar nada hacer cinco. Hace de la madre, hace del padre, hace de él. Hace de García Lorca y del asesino. Esa charla con el asesino de García Lorca es imperdible. Una parte que es ahí donde empieza a gritar Marita, el asesino. Y creo que es muy fuerte como para venir a ver y repensar un poco todo esto. Así que es un honor, me parece, que esté Pepe. Es un honor que lo haya hecho y salió de él, hacerlo en el hogar. Por supuesto que tiene que ver también un poco con su... Arraigado, ensaladillo, ¿no? Su corazón un poco ensaladillo. La persona que lo acompaña en su vida. Que también debe tener que ver con eso. Así que los invito a venir a verla, a disfrutarla. ¿Repetimos la fecha? El 14 de abril... No, 12. El 14 de abril es la mía. Yo tengo que hacer la mía. No, no, no. No te equivoques. El 12 de marzo. 12 de marzo. Acto recontra fallida. Borran eso. El 12 de marzo, acá en el Teatro Cine Marconi, a las 21 horas. Como dijeron, es con entradas muy económicas y aparte de todo, sin numeral. Por lo tanto, es por orden de llegada, que esté temprano, para poder entrar y encontrar una buena ubicación. Van a venir gente de muchos lados. Hubo llamados gente de Alberti, de 25. Así que esperamos mucha gente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.